Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión Omar Lugo, quien les habla junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión tenemos el gusto de darle la bienvenida al ingeniero Vicente Bello. Él es experto en procesos electorales, es representante de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora, ante el Consejo Nacional Electoral y también es secretario del partido UNT, secretario electoral. Es una persona con una larga trayectoria en el conocimiento de los procesos electorales en Venezuela, más de 30 años en estos haberes y nos va a ayudar a entender cómo se plantean los comicios para la Asamblea Nacional en el contexto de esta situación del Consejo Nacional Electoral que ha intentado a última hora emitir unas nuevas regulaciones para los partidos. Bienvenido, un gusto verlo. Encantado, y muchas gracias por esta invitación para hablar de unos temas tan puntuales, tan actuales, tan importantes para nosotros y para todo el desarrollo que tenemos ante nosotros. Y además son situaciones muy preocupantes para el país porque en medio de una crisis económica que está llegando al fondo de una situación social y política convulsionada, muchas personas ven justamente en las elecciones como una posibilidad de dirimir las diferencias de los venezolanos de una forma democrática, pacífica y constitucional. ¿Esta es de verdad una alternativa cuando tenemos un gobierno que está emitiendo señales en contra? Sí, efectivamente ese es el fondo del asunto. Tenemos una situación muy grave, social, económica, de todo tipo, política que se ha venido agravando desde hace varios años y estamos frente a una indefinición del gobierno nacional de afrontar realmente esta situación. Si vemos, por ejemplo, cómo se acabó con la producción, no existen suficientes alimentos, pero los servicios públicos, en todas las materias, desde la salud, educación, en medicinas, posibilidades de estudio, hasta los implementos de primera necesidad, no solamente leche, medicina, todo, todo existe una gran escasez porque el gobierno a lo largo de todos estos años se ocupó fue de destruir el aparato productivo, destruirlo para supuestamente desarrollar una producción nacional que nunca hubo y lo que hizo fue expropiar y destruir, pero nunca reconstruyó nada. Y después de 16 años y de ingentes recursos que entraron a Venezuela, desde el punto de vista histórico, los mayores que hubo en la historia, pues tenemos una situación en la cual, además de la crisis creada, abarrotada y acogotada por la corrupción, el gobierno no decide. Es decir, por ejemplo, todos los economistas, antigubernamentales, opositores, incluso, que apoyan al gobierno nacional, aquí han exigido y han recomendado que se produzca una modificación del control de cambio, una superación gradual del control de cambio y ir hacia una unificación cambiaria. Bueno, y el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, no ha tomado ninguna decisión, tiene año y medio pensando y consultando y no lo ha hecho y siempre anuncia cambios que van a venir pronto y no terminan por llegar y frente a esta grave crisis, que ya es social, que es política, que es económica, entonces siempre la mayoría de los venezolanos vemos y hemos visto como la mejor alternativa la salida electoral. Ahora, esa salida electoral, que es tan importante, no es torpedada por el propio gobierno cuando el Consejo Nacional Electoral demoró tanto tiempo en sacar el cronograma oficial para estas elecciones que están ya fijadas para el 6 de diciembre, pero se le está pidiendo fecha, inclusive presos políticos en huelga de hambre, estudiantes, gobiernos extranjeros, para que pudiera dar la fecha. ¿Por qué no la daban? Así es, efectivamente. Comparándola con las elecciones anteriores, del año 2010, esas fueron convocadas con 11 meses de antelación, 11 meses de antelación, estaban las reglas completas, se conocían la cantidad de diputados a elegir, las circunscripciones por dónde iban a ser electos cada uno de esos diputados, todas las normas y la fecha, 11 meses antes. En este proceso, precisamente cuando todas las encuestas de empresas privadas, como de empresas vinculadas al oficialismo, todos están diciendo que el rechazo que tiene el gobierno, de más del 80% de los venezolanos, toda la política económica, eso se va a reflejar de una manera clara en las elecciones. Hay diferencia o la discrepancia entre las distintas empresas, cuál sería la ventaja de la votación en contra del gobierno, pero todos aseguran que el gobierno va a perder las elecciones. Entonces, frente a esta situación, lo que estamos viendo es un gobierno que a medida que se acercan las elecciones, está haciendo todo tipo de maniobra para obstaculizar la organización de las elecciones y, naturalmente, también perjudicar la opción opositora. Por esa razón, y solo y únicamente, exclusivamente por esa razón, es que el Consejo Nacional Electoral terminó o tuvo, se retrasó tanto tiempo para la convocatoria de las elecciones. Nosotros, cuando el Consejo Nacional Electoral aprobó la solicitud que nosotros formulamos de que se utilizase toda la infraestructura del CNE para la realización de las elecciones primarias nuestras, para la escogencia de una parte de los candidatos a diputados, en ese momento, en febrero de este año, hubo una rueda de prensa de la presidenta Lucena en la cual informó que el CNE había aprobado dar la asesoría técnica tanto a los partidos de la oposición como al PSUV para realizar sus primarias. Y en ese momento, en febrero de este año, también se comprometió públicamente a que antes de la realización de las elecciones primarias iban a estar publicadas todas las condiciones y las resoluciones del Consejo Nacional Electoral sobre esta materia, fecha de las elecciones, por dónde iban a ser electos cada uno de los diputados, todo ese conjunto de necesidades y de condiciones iban a estar publicadas. Pues, ¿qué tenemos hoy, ya cuando existen menos de seis meses para las elecciones? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley electoral establece que cuando existen convenios legalmente establecidos por la República con otros de organismos electorales internacionales en los cuales exista representación parlamentaria de Venezuela, esos convenios internacionales se convierten en ley. Y aquí existen dos convenios muy importantes, que es el del Parlamento Latinoamericano y UNASUR. Entonces, ambos diputados a esos ambos organismos, obligatoriamente, de acuerdo con la ley, el artículo 191 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tienen que ser electos simultáneamente con la elección de la Asamblea Nacional el mismo día. Vamos a una pausa para volver sobre ese tema, porque además, el Consejo Nacional volvió a cambiar las reglas del juego a última hora con esto de la orden de incluir un 40% de mujeres en las listas de candidatos. Sí. Conversamos con Vicente Bello, él es experto en temas electorales, representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral para estos asuntos. Esto es Análisis Venezolano, regresaremos en breve con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, cuatro cilindros, radio con pantalla. 63.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60.000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Autosale. Si no tienes social security, ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 NW, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Autosales. El Estímulo.com Noticias que te mueven. Ven a descubrir el paseo de las artes. Uno asiste buen teatro en Doral. Disfrute siete obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos. A partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Dronic Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 NW 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Baracar, rental car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars, rental car. Delimperio.com Tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene. Porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com En Instagram, arroba delimperio. Delimperio.com